¡Eso bonito! ¡Voy! ¡Viva! 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 ¡¿Por qué?! ¡GDP!! ¡Aquí está! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, Lucas! ¡Eso, Juanito! ¡Uy! ¡Gracias! ¿Cuándo va a ayudar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Epa! ¡Zumba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Va a la esquina! ¡Va a la esquina! ¡Se lo come! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Aprovechen la gran velocidad Lupa! ¡Ven! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ojo que van a favorear ahora! ¡Ojo que van a favorear ahora! ¡Miren a Eli! ¡Gracias! ¡Están bienes! ¡Miren a Eli el hombre! ¡Sí, pero de igual forma real! ¡Eres bien, eso es! Te tengo. Preocúpese por usted ir a arrar la pelota, porque van a querer favorear ahora, para que usted vaya de la línea. ¡No! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! Asegúrela, asegúrela Luka. ¡Que sean seguras, que sean seguras! Todavía ni siquiera hace qué puto me va a llevar. ¿Y qué puto puedo poner si no tengo mi mierda? ¡Bien, Luka! ¡Luka! ¡Bien, Luka! ¡Ay! ¡Puta reacciona, hombre! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Señor! ¡Bien, Luka! ¡Solo él lo lleva haciendo siniestro! ¡Todos papaloteando! ¡Anda, torridos o qué? ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Titingo, segura! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Sonría, Luka! ¡Puta, Luka! ¡Puta, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Increíble! ¡Increíble la puta padera! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos, Luka! ¡Bien, bien, bien! No puede hacer falta el jugador, que se está dando una venta en deportiva. ¡Bien! ¡Bien! ¡Morke, no le falta barroca para que tire! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! ¡Oh hombre, show! ¿Qué? No hay que ser así, prepotente. ¿O sea que usted quiere que se hagan o no? No, pero no hay que llenarse la boca hasta después. Antes uno ve. Y todos, y todos, y todos, y todos. Uno debe ser un día antes de todo. Titingo, no ayude, no ayude, no ayude mejor que ese ahí. No ayude mucho mejor que ese ahí. Es de ellos, es de ellos, es de ellos. ¡En serio! ¡Mega! ¡Repece! ¡Bien, bien! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Repece! ¡Bien! 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 ¡Tenemos perros! ¡Lima, Foy! ¡Vamos, Edwin! ¡Segura, Edwin! ¡Buena este! ¡Buena esta! ¡¿Qué mierda?! ¡¿No estuvieron nada antes?! ¡¿Qué le haces esto?! ¡Puedes decirle a ver qué pica! ¡Y eso de repente! ¡No sé a quién se deberá decir! ¡Aguien pero el clima! Hay veces que no me peleen O que yo hago a la boda No me pasa por la retina Y no, no, no es que se... No es que se... No es que se... No es que se... Es que se... ¿Y no es que se crema? ¿Tal vez que la crema? ¿Qué crema que está roja? No, 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 no. No, 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 no. ¡¿Segúrua, eh, 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 eh! ¡Segúrua, eh! ¡Segúrua! ¡Segúrua! ¡Bien! ¡Bien, Erwin! 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 ¡Bien, Erwin!